¿Qué es la palabra del Señor? Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Dios continuó, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo en bajar a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver. Y así continúa esta historia. Qué interesante. Aquí entonces Jacob que está bajando. Sabemos muy bien que dejar la tierra prometida era dejar justamente y decir, bueno, estilo usurcapión. En realidad dentro de la historia de la salvación, al único que se le presenta como que queda siempre dentro de la tierra de la promisión es Isaac. Abraham viene de Ur, no le pertenece la tierra. Ahora Jacob no se queda, baja, por eso dice, baja, no tengas miedo, porque yo verdaderamente te permito, nos dice el Señor. Pero esto sobre todo, queridos amigos, en el fondo, en el fondo tiene un trasfondo muy interesante, que es siempre el despojarse. El despojarse de aquello que nosotros pensamos que es lo único que nos puede dar seguridad. Nuestra seguridad es el Señor. Y luego yo mismo te haré volver, que es lo esencial y lo fundamental para cada uno de nosotros, sentirnos con la confianza de que Dios jamás nos abandona. En los momentos lindos, en los momentos de nuestra tierra, en los momentos en que tenemos que abandonar la tierra, y en los momentos sobre todo en que regresamos para continuar luchando en la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.